Este es Henry, la locomotora verde número 3. Está listo para ser útil y preparado para hacer su deber. ¡Todos a bordo! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! Selecciona una misión para jugar. Trata de ir tan rápido como... Este es Henry, la locomotora verde número... ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Maravilloso! ¡Aquí vamos! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! Selecciona una misión para jugar. Trata de ir tan rápido como... Este es Thomas, la locomotora azul número 1. Trabaja en la estación de Sir Topham Hutt. A veces puede ser travieso, pero se esfuerza por ser una locomotora realmente útil. ¡Todos a bordo! ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Excelente! ¡Excelente! Maravilloso Bien hecho Bien hecho, completaste las misiones Vayamos a otro punto de control Selecciona una misión para jugar con trata de ir tan rápido como... Este es Henry, la locomotora verde número 3 ¡Todos a bordo! Bien hecho ¡Genial! ¡Genial! ¡Excelente! ¡Todos! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! Selecciona una misión trata de ir tan rápido Este es Thomas, la locomotora azul número 1 Trabaja en la estación de Sir Topham Hutt A veces puede ser travieso, pero se esfuerza por ser una locomotora realmente útil ¡Todos a bordo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ten cuidado! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Bien hecho! ¡Excelente! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! Selecciona una misión. Trata de ir tan rápido. Este es Thomas, la locomotora azul número uno. Trabaja en la estación de Sir Topham Hutt. A veces puede ser travieso, pero se esfuerza por ser una locomotora realmente útil. ¡Todos a bordo! ¡Excelente! ¡Bien hecho! ¡Ten cuidado! ¡Maravilloso! ¡Aquí vamos! ¡Maravilloso! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Henry, la locomotora verde número 3. Está listo para ser útil y preparado para hacer su deber. ¡Todos a bordo! ¡Excelente! ¡Ups! ¡Aquí vamos! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho!